Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? En este segundo miércoles del Tiempo Ordinario, somos invitados a responder con generosidad a las necesidades de los demás. Amemos a los hermanos como Cristo nos enseñó. Hagamos todo por amor, por amor a Dios, sin esperar nada a cambio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos se les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre. Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una feliz jornada para todos ustedes. Este miércoles oramos por los varones de nuestra familia para que asuman la responsabilidad como padres, como esposos, que les corresponde en la vida de familia. Con frecuencia lo estoy mencionando. No es lo mismo una familia que crece sin varón, sin papá. No es lo mismo que una familia en la que se da la presencia de un papá afectuoso, tierno, cariñoso, responsable, ejemplar. Una familia que tiene papá y que tiene mamá. Una figura que tiene, una familia que tiene figura paterna. Tiene que ser necesariamente una familia mucho más estable y más sólida que todas las demás familias. Y eso es lo que tratamos de asegurar. Y en eso es lo que tratamos de acompañar, de animar, de fortalecer a los oyentes en este momento. Donde estén y haciendo un clamor en nombre de la iglesia, pedirle a los varones de nuestras familias que asuman las responsabilidades que les son propias. Que sean esposos ejemplares. Que sean padres de familia a toda prueba. No simplemente porque llevan cosas a la casa. Sino porque dan tiempo. Lo mejor que puede dar un hombre en la casa es el tiempo. Para su mujer y para sus hijos. A pesar de muchas cosas que tenga que hacer. A pesar de todo el trabajo que tenga. Además, que sea un hombre tierno. Que sea un hombre humano. Pidámosle al Señor que este miércoles de modo especial derrame abundantes bendiciones sobre los varones de nuestras familias. Amén. Amado Señor Jesús. Quiero gastar mi vida por amor a ti sirviéndoles a mis hermanos. Amén. Feliz miércoles, queridos amigos y amigas. Amén.